Josef Mengele, el famoso médico diabólico de Auschwitz. Estos son los restos de una de las cuatro cámaras de gas. Y junto a la cámara de gas estaba el laboratorio de Mengele. Acá realizó experimentos inhumanos en víctimas inocentes. El hecho de que experimentara con niños le hace merecer un lugar peor en el infierno. Cuando terminaba, asesinaba a sus víctimas para seguir con su pseudociencia retorcida. Mengele diseccionaba los cuerpos y recogía los ojos y los usaba para estudios. ¿Qué fue lo que corrompió tanto a un médico para que quedara en la historia como el ángel de la muerte? La mayoría de los de mi generación no entiende cómo hace más de 70 años un grupo pequeño de nazis pudo empezar una guerra que mató a 60 millones de personas. Voy a averiguarlo. Y para hacerlo, usaré estos naipes. Hoy las usan tanto los militares como los policías para identificar sus objetivos. Pero nunca nadie reunió un mazo de naipes para el grupo de asesinos más famoso de la historia. Con la ayuda de expertos, quiero saber qué puesto ocupa cada uno de estos nazis en el escalafón del mal. Mi nombre es James Ellis y estos son los aliados de Hitler. Josef Mengele se convirtió en el símbolo de los experimentos médicos nazis. ¿Qué tenía Mengele que lo hizo tan famoso? ¿Guy? Mengele no era el único médico nazi que realizaba este trabajo, entre comillas. Y la razón por la que se lo recuerda es porque no se lo castigó. Muchas de las ideas subyacientes de los experimentos de Mengele coincidían con el pensamiento científico de la época en temas como raza y eugenesia. Lo que no coincidía con el pensamiento científico de la época era su práctica. Aunque no hay dudas de que su trabajo era antiético, algo que hay que considerar es la distinción entre la ética científica y la validez de la ciencia. Porque no son lo mismo. Podemos tener una ciencia muy ética, muy mal realizada, y podemos tener investigación científica muy bien realizada, pero completamente antiética. Lo que tenemos que considerar es el grado en el que la ciencia de Mengele es ética o válida, o ninguna de las dos. Se supone que su trabajo era salvar vidas, pero llevó a cabo algunas de las atrocidades más horrendas cometidas por los nazis. ¿Qué le permitió hacer eso? Para responder esa pregunta, empezaré mi investigación en Gunzburg, la pintoresca ciudad alemana donde creció. Hay un jardín de infancia a la izquierda. Oigo a los niños. Sí, es ese edificio de allá. Me encontré con el historiador Sven Keller para averiguar sobre los primeros años de Mengele. ¿Y cómo se convirtió en nazi? ¿Este es un patio de juegos? Sí, el patio de juegos Ruth Mengele. ¿Tiene el nombre de un miembro de la familia de Mengele? Sí, tiene el nombre de la esposa de uno de los hermanos de Joseph Mengele. Acá la familia Mengele siempre fue conocida por su generosidad, por hacer donaciones sociales, al igual que muchas familias adineradas. Desde principios del siglo XX, los Mengele fueron de los más importantes benefactores de la ciudad. Y varios lugares importantes de la ciudad llevan el nombre de la familia. ¿Soy yo o es aterrador que esté el nombre de Mengele pegado en este juego infantil? En un patio de juegos con el nombre de un miembro de la familia Mengele, cuando Joseph Mengele realizó horribles experimentos con niños en Auschwitz. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que lo hace más aterrador para mí es que hay una mujer judía de Auschwitz que sufrió los experimentos de Mengele. Mengele no dejó que alimentara a su recién nacido para poder ver qué le pasaba al niño, cuánto podía vivir hasta morir de hambre. Al final, la mujer judía frustró sus planes cuando mató en silencio a su bebé por la noche. Esta mujer judía tenía el mismo nombre, Ruth, igual que Ruth Mengele. Y esta conexión es algo que no puedo sacarme de la cabeza. Es... Es horripilante. Sí. Obviamente la familia Mengele es importante en la ciudad. ¿Puedes contarme más sobre ellos? Era una familia muy respetada. Ellos empezaron de cero, construyeron su propia fortuna. Y eso era algo que toda la gente admiraba. Joseph Mengele nació en 1911 en una familia católica conservadora. Su padre, Carl, tenía una exitosa compañía de equipos agrícolas que terminó siendo la segunda empresa más grande de la ciudad. ¿Y cómo era Joseph Mengele de niño? ¿Qué sabemos de él? Eso no es fácil de responder. No hay muchas, muchas fuentes. La gente que creció con él lo describe como simpático. ¿Hubo algo que haya pasado en su niñez? ¿Algo que haya hecho o que haya anticipado los horribles actos que iba a hacer más tarde en su vida? Para nada. Yo diría que nada. No. O sea que era un niño normal en una familia adinerada en esta linda ciudad, en Baviera. Sí, eso es lo que diría. Sí. Durante la adolescencia de Joseph, la empresa de los Mengele siguió creciendo igual que la influencia de la familia en la ciudad. A principios de los 30, Hitler visitó dos veces Gunzberg para buscar apoyo para el partido. Hasta dio un discurso en la fábrica Mengele en su segunda visita. Para 1933, Carl Mengele había llegado al ayuntamiento. ¿Esta calle tiene el nombre del padre de Joseph Mengele? Es el padre de Joseph Mengele, sí. No conozco otro nazi famoso cuyo apellido familiar sea el nombre de una calle. ¿Por qué no le quitan ese nombre? Sí, hay una relación muy compleja entre esta ciudad y esta familia. ¿Sí? La familia es muy respetada e hizo muchas donaciones y era muy difícil para la ciudad tomar distancia de ellos. Yo personalmente habría quitado el nombre. Aunque los Mengele eran exitosos, Joseph eligió no seguir los pasos de su padre. ¿Cómo fue que Mengele decidió ser médico? Se graduó de la secundaria en 1930 y no estaba hecho para la profesión familiar. ¿Cómo tomó exactamente esa decisión? Es algo que no sabemos. Pero fue a Munich y empezó a estudiar medicina. Munich era el centro del movimiento nazi durante los años 30. Cuando Hitler se convirtió en canciller en 1933, los académicos y científicos judíos fueron expulsados de las universidades y reemplazados por simpatizantes nazis. Estos fueron los académicos que educaron e influyeron a Joseph Mengele. Mengele era un joven muy dedicado al trabajo y cuando estaba haciendo su licenciatura, también hizo un doctorado en antropología. En la medicina no estaba tan interesado en la parte clínica. Le interesaba una rama nueva e interesante de la medicina llamada genética. Y obviamente la genética y la antropología eran dos ciencias que estaban conectadas a lo que hizo el nacionalsocialismo con lo que fue su teoría racial. O sea, que pudo haberse radicalizado cuando estudiaba en la universidad. Sí. Habría sido más fácil si pudiéramos decir que era un demente desde el principio. Sí, pero no es así. Sería más fácil, pero no es así. En 1937, Mengele consiguió un importante puesto de asistente en el Instituto de Biología Hereditaria y Pureza Racial en Frankfurt. Allí se unió a unos genetistas que estudiaban gemelos en un departamento que estaba a la vanguardia de los programas raciales nazis. Tengo la impresión de que estas ideas raciales eran las ideas académicas dominantes en Alemania en esa época. Sí, dominantes, pero también estaban en la vanguardia de la investigación académica. Él esperaba que esto impulsara su carrera al concentrarse en esas ciencias. Mengele se unió al partido nazi en 1937, pero su avance en la profesión médica fue paralelo a su avance en las filas nazis. De hecho, en 1938, el año en que recibió su título de médico, también se unió a la SS. En ese momento, a más tardar, parecía haberse comprometido con el régimen. Ese régimen pronto le permitiría a Mengele cometer algunos de los crímenes más horrendos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esos son ojos? Josef Mengele diseccionaba los cuerpos y recogía los ojos para hacer estudios. Es muy perturbador. Estoy en la ciudad de Gunzberg, al sur de Alemania, con el historiador Sven Keller rastreando los orígenes de la pseudociencia sádica de Josef Mengele. Lo que quería mostrarte es este monumento acá. Esto es para las víctimas de Josef Mengele. ¿Esos son ojos? Sí, son ojos, sí. Debido a la fascinación que tenía Mengele por el color de los ojos, terminó quitando los ojos de muchas de sus víctimas. Y es por eso que el monumento a las víctimas de Mengele, que está en su ciudad natal, en Gunzberg, consiste en varios ojos diferentes. En un experimento particularmente perverso, Mengele intentó cambiarle la pigmentación a los ojos de 36 niños. Les inyectó tintura de color, lo que les causó un dolor insoportable y ceguera. Cuando todo terminó, los niños ya no le servían a Mengele, así que los envió a la cámara de gas. Me gusta este monumento y lo que también me gusta es que fue hecho por estudiantes de las secundarias locales. ¿En serio? Sí, se les ocurrió la idea de usar los ojos de las víctimas de Mengele para crear una conexión con la persona que mira este monumento. Y al mismo tiempo, recordar la historia de la ciudad, esta parte del pasado de la ciudad. y fue una buena manera de hacerlo. ¿Qué clase de mundo puede permitirles a médicos jóvenes como Mengele cometer crímenes tan atroces? ¿Qué abrió la puerta a esta ciencia demente y espantosa? Para averiguarlo, voy a Berlín, que era el centro científico de la Alemania nazi. Alexandra, gusto en conocerte. Gusto en conocerte. Me encuentro con la doctora Alexandra Lovenau, historiadora y experta en eugenesia durante el Tercer Reich. El movimiento de la eugenesia consistía en destruir o eliminar enfermedades mentales. Y no solo enfermedades mentales, sino deformidades físicas. La eugenesia es una serie de creencias y prácticas que apuntan a mejorar la composición genética de la raza humana. En la actualidad, esta eugenesia negativa se considera repulsiva. En los años 30, los nazis acudieron a la eugenesia para hacer realidad el sueño de Hitler de una raza dominante. Empezaron por eliminar a los llamados alemanes defectuosos. Menos de seis meses después de que Hitler llegó al poder, cualquier alemán que fuera discapacitado, enfermo mental o diagnosticado con una enfermedad hereditaria era obligado a la esterilización. Unas 400.000 personas fueron esterilizadas. Las personas con enfermedades mentales no podían reproducirse, tener hijos. Pero evitar que los llamados alemanes inservibles tuvieran hijos no era suficiente para Hitler. Los nazis no solo querían evitar que los enfermos mentales y físicos se reprodujeran, ellos querían eliminar cualquier necesidad de gastar recursos en su cuidado. El gobierno nazi decidió que era demasiado costoso mantenerlos vivos. ¿Y por eso había que matarlos? Sí. Empezaron por los niños de menos de tres años. ¿Y quién mataba a los niños? Los médicos. Mengele era parte de la comunidad médica nazi que pensaba que cualquiera que fuera discapacitado o, entre comillas, defectuoso de alguna manera debía ser ejecutado. En 1939, Hitler ordenó que se agregaran cámaras de gas a seis instituciones designadas. A los pacientes que consideraban no aptos para vivir, los enviaban allí para matarlos. era una operación clandestina, más tarde llamada Acción T4. Sin embargo, era casi, casi imposible mantenerlo en secreto. Hitler no podía permitirse una reacción del público durante la guerra. Acción T4 fue cancelada en agosto de 1941, pero los nazis les ordenaron a los médicos que siguieran con la matanza de una manera más oculta. ¿Qué hace que alguien que está en una profesión que es para curar a la gente y salvar vidas, ¿qué hace que cometa en un genocidio? La mayoría de los médicos del T4 Acción eran bastante jóvenes como Mengele. Era gente que se graduó a mitad de los años 30. A los estudiantes les dijeron que no perdieran tiempo, energía y carrera tratando de ayudar a gente de que no tiene remedio porque no iba a mejorar. Hasta el final de la guerra, los médicos nazis mataron a otras 200.000 personas. Esto es escalofriante porque la idea de que cualquier humano que no fuera perfecto de algún modo era considerado un estorbo para el resto de la humanidad y la idea de que si se eliminaba a esta gente, ya sea matándolos o esterilizándolos, ellos iban a generar una humanidad mejor. Era una idea muy perversa porque no aceptaba el hecho de que los seres humanos no son perfectos. Después de que los ciudadanos más vulnerables del Reich fueran asesinados por la gente que debía cuidarlos, los médicos nazis llevaron su crueldad un paso más allá. en algunos casos también pasaba que los investigadores visitaban los centros de matanza y examinaban a los pacientes a los pacientes vivos y si encontraban a alguien interesante el cerebro de esa persona era utilizado. Dices que ellos elegían a alguien y decían quiero examinar el cerebro de esa persona y entonces esa persona era asesinada para poder realizar experimentos en su cerebro. Sí y de hecho a eso se lo veía como una gran oportunidad como una fuente inagotable de material de investigación. Es horripilante. Sin duda, sí. Eso hace a la eutanasia de acción todavía peor y la participación de investigadores que hacían investigación científica del cerebro los convirtió en asesinos. Muchos médicos se sintieron atraídos por la pseudociencia racial y la falsa ideología del partido nazi porque se mezclaba muy bien con muchas opiniones médicas de la época. El interés científico de Mengele nunca se separó de las teorías de ciencia racial que eran hegemónicas en esa época y específicamente de las ideas nazis de la higiene racial. Este era el mundo en el que se metió Josef Mengele como un médico joven y ambicioso. Pronto abrazaría la ideología inhumana de los nazis con un fervor escalofriante. Él no tenía ningún sentimiento humano por estos niños. Tengo la misión de determinar en qué lugar se ubica el famoso médico Josef Mengele en el escalafón del mal de Hitler. Llegué al lugar del ex campo de concentración nazi en Sachsenhausen para conocer a alguien que eligió su carrera después de cruzarse con una de las víctimas de Mengele. Astrid. Oh, James. Hola. Gusto en conocerte. Gusto en conocerte. ¿Cómo estás? La doctora Astrid Ley es historiadora y directora asistente del sitio conmemorativo y museo de Sachsenhausen. ¿Qué fue lo que te atrajo hacia este campo de estudio? De hecho, fue el encuentro con una víctima de los experimentos de Mengele que tuve hace muchos años después de terminar mis estudios. Y para ella lo más terrible fue que ella no sabía cómo había afectado su salud. Así que me puse el objetivo de averiguar qué hicieron los médicos nazis y decírselo a las víctimas sobrevivientes. Josef Mengele es el nombre que la gente más asocia con los experimentos en los campos de concentración y campos de muerte nazi. Obviamente, no era el único médico que trabajaba en esos lugares. ¿Qué tan extendida era esa práctica? Era un fenómeno muy extendido en todos los campos grandes. Se hicieron experimentos médicos y empezaron inmediatamente después de que Alemania empezó la guerra. Los nazis también alentaron los experimentos médicos para ayudar a las fuerzas de combate. Los médicos intentaban curar heridas hechas en la guerra, probando algunas vacunas para enfermedades infecciosas que surgían durante la guerra como hepatitis, como tifus. El Führer ofrecía un campo muy inquietante y extenso para que experimentaran médicos inmorales como Josef Mengele con la intención de hacer historia en la medicina. Para los médicos y para investigadores ambiciosos, las barreras éticas al usar sujetos humanos a veces pueden ser frustrantes, pero el sistema de campos de concentración les daba sujetos con los que los médicos podían experimentar todo lo que quisieran. ¿Qué clase de experimentos médicos se realizaban acá? En ese momento la hepatitis no era conocida como se conoce hoy como una infección viral. Un médico lo que hizo fue ir a Auschwitz, seleccionar con Mengele 11 niños judíos y los transfirieron a Sachsenhausen. Infectaron a los niños con tejido tomado de soldados alemanes que sufrían hepatitis. Tenemos testimonios de un hombre enfermero de un prisionero que describió cómo los niños lloraban por el dolor extremo y el miedo que tenían y al médico no parecía importarle. Estos niños judíos polacos para él eran solo conejillos de indias. Durante la guerra se realizó una serie de horribles experimentos médicos en ocho de los campos de concentración más grandes. ¿Cómo estos médicos cuyo trabajo es cuidar a la gente cómo pudieron ser tan crueles? Sí, esto es lo que no entendemos. Demuestran una enorme capacidad de distanciarse del sufrimiento de la víctima y eso solo puede hacerse cuando no se considera esta persona un ser humano. La empatía es la capacidad de sentir lo que siente otra persona. Si te sientes triste cuando ves a otra persona triste o te asustas cuando ves a otra persona asustada, eso es empatía. Está claro que los nazis no sentían empatía porque deshumanizaban a sus víctimas hasta tal punto que no sentían empatía por esas personas. La manera horrible en que se realizaban estos experimentos no hizo casi ningún aporte al avance de la ciencia médica, salvo en un puñado de casos aislados. Hoy sabemos que la hepatitis es una enfermedad viral debido a esta experimentación. Eso es muy perturbador. Los experimentos médicos fueron para ayudar a los soldados en la guerra, pero también fueron para justificar la ideología racial nazi. Sí, sí, sin dudas. Josef Mengele llevó esta investigación basada en la ideología a un nivel todavía más inhumano. Mengele estaba interesado en la herencia y en esa época una manera de estudiar la herencia para ver qué características eran ambientales y cuáles heredadas era analizar gemelos. ¿Y la investigación de gemelos era algo específico de Mengele o era algo que se hacía en todo el campo científico en ese momento? Era algo que estaba muy extendido y Mengele en realidad no era cualquiera. Era uno de los genetistas más importantes. En 1938, Mengele, en un artículo, escribió sobre un estudio de gemelos. Él dijo, el mayor problema que tenemos es que no podemos diseccionar gemelos al mismo tiempo porque los gemelos casi nunca mueren al mismo tiempo. Y por eso él se convirtió en médico de campos de concentración. Fue a Auschwitz porque allí tendría la posibilidad de experimentar, de probar, de examinar más gemelos y pensaba escribir sobre eso más tarde y usarlo para impulsar su carrera científica. Para averiguar qué hizo exactamente Josef Mengele para impulsar su carrera científica, debo ir al lugar que es sinónimo de su cruel legado. Él visitaba a los niños con unos dulces y los traía solo para ellos. Tengo la misión de averiguar dónde se ubica el doctor Josef Mengele en el escalafón del mal de Hitler. Vine a Polonia para ver el lugar más asociado con sus crímenes siniestros. Acá estamos en la entrada de Auschwitz-Birkenau. Este campo es enorme. Se extiende hasta donde llega la vista. Auschwitz es el campo de concentración nazi más conocido y un símbolo vigente del holocausto. Ahora estamos en el campo principal llamado Stammlager Auschwitz I que en realidad fue el comienzo de Auschwitz. Para averiguar exactamente qué papel tenía Josef Mengele en los horribles crímenes cometidos acá, me encuentro con la historiadora Teresa Wontor-Seschi. Antes de la guerra los cuarteles eran la base de la armada polaca y en 1940 se convirtieron en otro campo de concentración alemán. Auschwitz se terminó convirtiendo en uno de los mayores campos de concentración nazis. Al principio estaba en un sitio pero terminó estando en tres lugares separados que cubren unos 13 kilómetros de distancia. Josef Mengele llegó a Auschwitz en mayo de 1943. ¿Por qué vino acá? Lo enviaron acá luego de haber cumplido su deber militar como médico. Mengele era un oficial del cuerpo médico de la Waffen-SS la tropa de combate más fanática de Hitler. Fue herido en el frente oriental en 1942 y después de recuperarse pidió un puesto en Auschwitz. Josef Mengele era uno de los pocos médicos de Auschwitz. Cuando los trenes llegaban a Auschwitz era el trabajo de uno de estos médicos de la SS incluido Josef Mengele seleccionar los judíos para ver quién iba a las cámaras de gas y quién era apto para trabajar. Él solo decía izquierda, derecha, izquierda, derecha y de esa manera decidía si alguien iba a estar muerto en cuestión de minutos o si iba a vivir un día más y quizás un par de semanas hasta morir trabajando. Esa era una de sus funciones principales. su otra función era usar a Auschwitz como un laboratorio experimental para realizar su retorcida pseudociencia. Médicos como Mengele consideraban a un grupo de personas como si fuera un cuerpo y si podían extirpar la parte cancerígena de ese cuerpo, por ejemplo, las razas consideradas infecciosas, sucias, enfermas como los judíos, entonces le estarían haciendo a ese cuerpo un favor. Acá empezaron a enviar familias. Ellos empezaron a enviar niños y tener familias significaba tener a los gemelos y triquizos juntos para la experimentación. El propósito de la investigación de Mengele con los gemelos todavía no está claro, pero se cree que salvaba a los gemelos de la cámara de gas porque esperaba encontrar en ellos secretos para diseñar genéticamente la raza superior de Hitler. En esa época el código genético no se entendía del todo. Él estaba haciendo parte de la investigación inicial de los estudios hereditarios con gemelos. Los gemelos se consideraban útiles para esta investigación porque podían ver a dos personas con material genético idéntico y ver qué tenían en común y en qué eran diferentes y podían determinar qué características estaban influidas por el ambiente y cuáles habían sido heredadas. Primero Mengele tuvo que diferenciar qué características se repetían y cuáles mostraban variaciones. sólo entonces podría intentar eliminar los rasgos indeseables y denominados racialmente impuros. Él visitaba a los niños romaníes en Birkenau con juguetes con unos dulces él los traía sólo para ellos. Él les daba juguetes y dulces? Así es, así es, así es como lo recordaban. Él les traía juguetes y dulces y después los tomaba y hacía sus experimentos con ellos. Es lo que ocurría. Cuando los niños estaban dentro del laboratorio de Mengele empezaba la tortura. Cirugías crudas, pruebas dolorosas, amputaciones innecesarias, heridas infectadas deliberadamente y exposición a enfermedades mortíferas eran parte de la rutina. Mengele no tenía ningún tipo de sentimiento humano cuando realizaba experimentos que creía que eran en nombre del progreso científico, pero no le importaba que fueran increíblemente crueles y causaran mucho dolor en sus víctimas. Cientos de víctimas de Mengele murieron antes de que terminara de experimentar con ellas. Pocos de los que sobrevivieron terminaron bien. El último paso era matar a los niños. Esto le pasó a la mayoría de los niños. O sea que después de experimentar con ellos Mengele los mataba y alguien hacía una autopsia a los cuerpos? Exactamente, sí. Está claro que hay que ser muy sádico para realizar estos experimentos en gente viva y terminar matándolos solo para descubrir algo. Hay una historia horrible en la que Mengele y otro de los médicos de Auschwitz discutían sobre si un niño tenía tuberculosis y Mengele decía que sí y el otro médico decía que no. Mengele volvió una hora después y confirmó que él estaba equivocado. El niño no tenía tuberculosis y como lo comprobó lo mató y lo diseccionó solo para resolver una discusión médica. La mayor parte de los gemelos de Auschwitz murió a causa de los experimentos de Mengele. Solo un puñado sobrevivió lo suficiente para ver al ejército soviético liberar el campo el 27 de enero de 1945. Como mucha gente leí sobre este lugar vi fotos y películas sobre él pero no entendía la magnitud y extensión del sufrimiento hasta que no vi este lugar con mis propios ojos. Es algo que nunca olvidaré. Pero a pesar de sus crímenes sádicos el médico nazi del infierno logró escapar de la ley. El hecho de que después de la guerra escapara viviera su vida y no reconociera sus crímenes es muy frustrante. estoy en Berlín me encuentro con el historiador Tobias Frey Müller para averiguar qué pasó con Josef Mengele cuando se derrumbó el imperio de Hitler. Este es un monumento hecho a fines de los 80 y representa las deportaciones principalmente a Auschwitz. ¿Qué le pasó a Mengele cuando el ejército rojo llegaba a Auschwitz? Se fue poco antes y después viajó hacia el oeste disfrazado de oficial de Wehrmacht. En junio de 1945 las fuerzas estadounidenses capturaron a Mengele junto con otros 10.000 soldados que huían en Sajonia. Buscaron tatuajes de la Waffen-SS en los prisioneros pero cuando Mengele se unió a la SS había decidido no tatuarse. Así que fue liberado con un nombre diferente. Empezó a trabajar como labrador en el sur de Alemania por un largo tiempo. Después el mundo empezó a enterarse de los brutales crímenes cometidos por los médicos nazis. Todos los acusados participaron de manera ilegal voluntaria y consciente en el planeamiento y comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Hubo un juicio a médicos que se hizo en Nuremberg donde los médicos que habían cometido atrocidades al servicio del nazismo fueron juzgados. Mengele sabía que debía escapar. Él terminó yendo a Argentina que seguramente debe ser el lugar de retiro más popular para ex-nazis. Mengele vivió bajo un alias por varios años en Buenos Aires. Después, en 1958, se casó con la viuda de su hermano, accionista mayoritaria en la empresa de su padre. Para hacerlo, necesitaba su nombre real y su pasaporte real, su identidad real. Así que fue con el embajador alemán en Buenos Aires y consiguió su pasaporte alemán con su nombre real. Se encontraba su nombre en la guía telefónica de Buenos Aires y vivió ahí con su nombre real. Sí. ¿Y en ese momento no estaba asustado de que alguien lo rastreara? Para nada. Los aliados persiguieron a los nazis por unos tres o cuatro años y después dejaron de hacerlo porque ya no tenían la voluntad ni la capacidad de lanzar decenas de miles de persecuciones porque les llevaría décadas. ¿Y en qué momento la gente empezó a intentar ubicarlo y llevarlo a la justicia? A fines de los 50 por fin se emitió una orden de arresto a su nombre. En 1960 el Servicio de Inteligencia Israelí el Mossad capturó a Adolf Eichmann en Buenos Aires. Se dispusieron a capturar a Mengele en la misma operación. Asustado Mengele huyó a Paraguay pero el Mossad lo siguió así que él cruzó la frontera a Brasil. Desde ese momento su vida se volvió un poco menos cómoda. Tuvo que cambiar de casa un par de veces. Por más de tres décadas los parientes de Mengele en Gunzburg habían sido cómplices y ayudaron al fugitivo nazi. Le dieron ayuda económica y negaron conocer su paradero. Solo su hijo estaba dispuesto a preguntarle sobre sus crímenes. Y cuando su hijo lo visitó a mediados de los 70 le preguntó sobre Auschwitz y le preguntó sobre lo que hizo y el hijo después contó que su padre no mostraba arrepentimiento que todavía decía que lo que hizo fue correcto que había estado bien y que no tenía que pedir perdón por nada. Por eso su hijo viajó de vuelta a Alemania y nunca más volvió a verlo. ¿En serio? Entonces el hijo quedó horrorizado por su padre no solo sus crímenes sino cómo justificaba sus crímenes y él cortó la comunicación. Y el padre pensaba que podía convencer a su hijo de que había hecho lo correcto. ¿Pero cómo murió? Tuvo un derrame pero pasaron seis años hasta que por fin se encontraron pruebas de que era él de que estaba muerto. A Mengele lo ubicaron por fin en 1985 cerca del cuadragésimo aniversario de la caída de Auschwitz que fue en enero del 45. Ahí fue que la policía alemana registró la casa de un amigo de la infancia de Mengele en Gunzberg y encontró pruebas de la muerte del médico. Lo irónico del último destino de Mengele es que cuando desenterraron sus huesos en un cementerio que se llama Embu en 1985 sostuvieron su cráneo y lo mostraron a la prensa mundial y esos huesos ahora terminaron en un laboratorio donde los analizan estudiantes de medicina. Es apropiado que no tenga una tumba propia y que termine en un laboratorio. ¿En qué momento se convirtió en esta figura conocida que personifica toda la maldad del régimen nazi? Creo que fue así porque él realizó horribles experimentos médicos y es fácil imaginarlo. No es tan fácil imaginar lo que hizo Eichmann pero es fácil ver que hizo experimentos mortíferos con gemelos con niños. Eso lo hacía un monstruo. La imagen de un monstruo que había escapado y eso hacía la historia más interesante. Nunca se supo que Mengele expresara remordimiento o aceptara responsabilidad por sus crímenes. el hecho de que después de la guerra haya escapado haya vivido la vida y haya muerto de un derrame nadando es algo muy frustrante. No hubo reconocimiento público ni oportunidad de las víctimas y los sobrevivientes para declarar mostrar su historia al mundo y poder ver algo de justicia aplicarse a Josef Mengele. Ahora que sé que Josef Mengele tuvo un papel clave en los experimentos médicos inhumanos realizados al servicio del régimen racista nazi es hora de decidir dónde se ubica en el escalafón del mal de Hitler. Auschwitz ofrecía un ambiente diferente a todos, un lugar donde un médico podía experimentar con seres humanos sin ninguna consecuencia de tipo moral. Después de investigar la historia de las monstruosas hazañas de Josef Mengele en Alemania y Polonia, es hora de decidir dónde se ubica este médico demoníaco en el escalafón del mal. Con nuestro novedoso sistema de naipes quiero determinar qué lugar ocupa Josef Mengele entre los aliados de Hitler. Hay muchos elementos horrorosos en la historia de Mengele, pero el que más me impactó son las historias sobre sus selecciones de prisioneros en Auschwitz. Sí, creo que también es importante recordar que Mengele es uno de muchos médicos en muchos campos que realizaron este trabajo. Uso la palabra médico entre comillas porque creo que ellos ya no merecen ser llamados médicos si lo que hacen es matar a la gente en esencia. Señalando con el dedo, Josef Mengele tenía el poder de decidir la vida o la muerte de muchas víctimas inocentes. ¿Qué hace que un médico de una familia respetable y rica realice actos tan horribles? Mengele era muy ambicioso y creía que el trabajo que estaba haciendo en Auschwitz tenía el potencial de abrirle puertas para su futura carrera. Así que tomó esa ambición y tomó el estado de la ciencia y a eso le sumó una falta total de ética y también de empatía. Además de su ambición estaba motivado por una antropología retorcida. Él pensaba que cierto tipo de gente era inferior a otro tipo de gente y eso estaba detrás de su investigación y eso lo llevó al fin y al cabo a matar. Es una ideología muy retrógrada pero si uno encaja en esa ideología y la cree uno podría llegar a hacer las cosas horribles que hizo Mengele. El arribismo y una ideología racista retorcida llevaron a Josef Mengele a cometer atrocidades inimaginables. Yo creo que Auschwitz abrió la puerta que le dio una oportunidad a Mengele de llevar las cosas a otro nivel y de cruzar esa frontera ética. Él tuvo una oportunidad tenía cuerpos humanos que no le importaban y no le preocupaban ni ética ni moralmente y él tuvo la oportunidad de hacer cualquier cosa que quisiera. Auschwitz ofrecía un ambiente distinto a todos que casi nunca existió en la historia. Un lugar donde un médico podía experimentar con seres humanos sin ninguna consecuencia de tipo moral. Es importante recordar al evaluar a Mengele y sus crímenes que hubo médicos nazis incluso médicos nazis en campos de concentración que se negaron a participar en estas actividades. Él quería hacerlo. Trabajando en los aterradores campos de concentración nazis Josef Mengele se sintió por encima de la moralidad. Su trabajo no fue válido ni ético. Traicionó su juramento hipocrático y lo que es peor nunca pagó por sus crímenes. Ahora me gustaría llegar a una conclusión sobre dónde creen que Mengele se ubica en el escalafón del mal. Matt, comenzamos contigo. Bueno, bien, como científico e investigador me molesta mucho la investigación de Mengele, tanto su ideología como sus métodos en particular, más allá de su punto de vista sobre su medicina. Tengo que ponerlo muy arriba, lo pongo en el puesto 9. Anthony. Si el ranking fuera de crueldad, al menos estaría quinto, pero el ranking se basa en su centralidad, en las atrocidades del régimen nazi. No estoy seguro de que fuera central. Él era parte de un sistema que incluía hospitales, universidades, campos de concentración y muerte. Él era uno entre muchos. Es el puesto 49. Guy. Lo ubicaré en un lugar muy diferente, pero casi por idénticas razones. Creo que él es un síntoma de una manera de pensar maligna. Era una manera de pensar que todos tenemos que combatir y es parte de la razón por la que hubo una guerra. Su sadismo y crueldad no tenía fronteras, pero como lo considera un símbolo de todo lo que era retorcido en esa manera de pensar y en el régimen, voy a ponerlo muy arriba, voy a ponerlo en el puesto 5. Los tres tienen perspectivas muy diferentes. Para mí es muy simple, hablamos del escalafón del mal y no puedo pensar en algo más perverso que torturar y matar niños. Así que para mí tiene que estar entre los 10 primeros y coincido con Matt. número 9, él es la reina de espadas. Quizás el fugitivo nazi más famoso de todos. Josef Mengele se convirtió en la personificación de la maldad pura. Un médico que juró curar, pero que terminó matando. El médico diabólico de Auschwitz es una figura central entre los aliados de Hitler. Doblado al español en Sivisa Media.